hola muy buenos a todo el mundo bienvenidos a mi canal muy buenas a todos y os presento hoy Assetto Corsa por fin tenemos el simulador de conducción con nosotros en nuestra playstation 4 y vamos a analizarlo a fondo y así que vamos al lío aquí tenemos eventos especiales en el menú principal conducir carrera en eventos especiales podemos ver furia alemana con un bmw leyenda de los derrapes con otro bmw actitud profesional en vallelunga son pruebas especiales con coches específicos donde tenemos un montón de pruebas por hacer está bastante bien hola preparamos tenemos por aquí rápido con el lotus esos que es estilo fórmula 1 tenemos aquí el z by haciendo drift carrera moderna tenemos un montonazo de pruebas por hacer que la verdad está bastante bien destello verde se lamborghini huracán gt3 hay que probarlo tiene muy buena pinta hola cristian al igual que el señor downforce ese pedazo de lotus tenemos un montón de gt3 la verdad el fxxk at spa bueno los eventos especiales están bastante curiosos y bastante bien tenemos aquí el apartado de noticias donde seguramente se anunciará el tema de el tema de las actualizaciones y demás tenemos por aquí también la zona de repetición donde podemos guardar las repeticiones y verlas y cargarlas opciones de emociones generales unidades kilómetros millas etiquetas de nombre yo no tenemos los créditos por aquí después tenemos los controles vale tenemos mediante mando inalámbrico tenemos tres predeterminados vale predeterminado 1 el 2 y el 3 tenemos el volante vale chavales bueno no está nada mal la verdad es que para volante básicamente no cambia mucho después tenemos por aquí en avanzado la vibración que es el force feedback vale por feedback lo tenemos al cien por cien porque me parece que en este juego por ejemplo comparación con proyectar proyectar está un poco más duro vibración del volvillo al 40 está bastante bien de todo esto está predeterminado respecto de su viraje pues lo que viene en no escuchar cambio en h depende no podemos poner que sí cambio en h o la leva también vibración de estela la vibración de estela vamos a poner un poquito de vibración de estela vamos a probarla y al igual que esto vamos a probarlo después sonidos no maestro motor tal que cual todos los sonidos frenada importante que se escuche bien el sonido de frenada y música música la podemos bajar un poquito opciones de vídeo el campo de visión tenemos por aquí h y d en lleno filtrado de color predeterminado expandido deportiva blanco y negro sepia predeterminado lleno mínimo o nada podemos poner vamos a poner vamos a poner los llenos tengamos datos campo de visión contra mayor grado pues más campo de visión tenemos de menos pues menos tener un poquito sentamos está bien y bueno vamos a conducir tenemos práctica libre carrera rápida fin de semana de carrera modo online derrapes contra reloj vuelta rápida vamos a práctica libre vamos a coger un coche vamos a ver todo y tenéis toda la lista de coche al chavales vamos a empezar por el principio tenemos los avart avart 500 aseto corsa tenemos este alfa romeo mítico de la dtm antigua este audi coches muy muy chulos de drift también tenemos por aquí este tenemos un montón de coches super guapos tenemos el corvette el corvette c7 que hemos visto ferrari de fórmula 1 antiguo guapisimo hola de simon tenemos un montón de coches chulisimos la verdad y creo que voy a empezar a probar y bueno no lo sé todavía supongo que si no que no vale mal del todo tenemos este fórmula 1 en lotus varios lotos antiguos también hola chavales y tenemos el mercedes-ben un montón de gt3 el mercedes-ben c9 del 89 el disan gt3 guapísimo bueno esa es la lista básica de coche es decir que meterán dlcs compad de coches que igual que lo han metido para ordenador no en steam lo meterán la cámara metiendo en la story aquí también para playstation 4 y bueno voy a probar este corvete estilo gt3 en el circuito de cataluña aunque veamos la lista de circuitos cataluña moto estilo moto gp vamos a probar cataluña moto y vamos al día cambio automático no embrague automático si golpa acelerador no trazabilidad no control de tracción no abs de fábrica control de estabilidad al 0% daño mecánico no de gase de neumático así calentador de neumáticos en sí consumo de combustible no y ahora sí vamos al lío inicio bueno la verdad es que hombre mejor que donde sea aquí que monte hay ferrari si hay un montón de ferrari creo que es de lo que más hay ferrari de todo tipo bueno pantalla de carga aquí estamos circuito de cataluña configuración podemos configurar el coche podemos cargar cargar o guardar o borrar o restablecer en general limitador de motor reparto de frenada combustible también tenemos aéreo aerodinámica vale delantera o trasera tenemos tren de manejo tenemos aquí la marcha diferencial en suspensión a suspensión de presión caída convergencia altura amortiguadores para estabilizadoras y amortiguador compresión compresión rápida extensión extensión rápida índice de los topes y recorrido de la suspensión no está mal del todo si hay maclaren también vámonos a conducir cerramos la puerta estas son las cámaras que tenemos vale pero varias cámaras depende del coche pues manejamos el coche o bien con la caja de cambio o bien con la leo a secuenciales vale chavales buenas churreros bienvenidos al director y estamos probando siete cosas la verdad es que las primeras sensaciones con el volante la verdad sorprende la gran cantidad de información que te da el juego al volante siente todo todo el tiempo el peso del coche en las ruedas con el volante y eso es un punto clave clave para un juego de simulación como este que a pesar de ir sin ayuda pero el coche no tiende a irse tanto podemos acelerar bastante a fondo porque sentimos la tracción sentimos el peso del coche con el volante entonces eso es muy bueno quiera que no en todo momento sabemos dónde está el coche situado y las ruedas en el asfalto decir que en aseto corsa los circuitos están escaneados por láser al milímetro y eso es un punto a favor en el cual pues hace que la simulación sea más real todavía la física de conducción pues lee el asfalto al al milímetro hoy sí que se ve bien si ayer que me equivoqué como soy nuevo en tuit me equivoqué a la hora de configurar y así que lo he puesto en calidad hd de la web bueno chavales las sensaciones brutales vale si buscáis un juego de simulación que os tramita todas las sensaciones y tenéis volante este es vuestro juego sin duda proyectar está muy bien se acerca bastante a este juego pero la simulación y la física de conducción puede que estén un poco faltas de como diría de esa transmisión no es a esa transferencia que este claro lo que le falta el proyecto esa transferencia de datos está claro que este juego está basado y enfocado a lo que viene siendo la física de conducción gráficamente está un perdaño por detrás de proyectar en sonidos digamos que prácticamente igual el tema de configuración en el proyecto es posible que esté un poco más completo pero este tampoco se queda atrás ahora probaremos el online parra y te mando una invitación y jugamos todos online y estamos probando un poco la física de conducción madre mía esto trompea trompea y trompea como se te manche la rueda bueno sigamos con nuestro corbete de cl3 se te mancha la rueda ya la has liado oye te ha descargado el DSL? no no me lo he descargado ha sido un fallo pero bueno yo es que a mí en la descarga no me viene vamos a probar otro coche sin embargo me pone que está instalado bueno vamos a probar no pasa nada si y a mí también me pasa lo mismo vamos a probar ferraris tenemos todos estos vale oye el ferrari hay uno me encanta ¿cuál? bueno he probado tres o cuatro nomás el F-Y-X-K ese no me gusta mucho es un pepino eh vamos a probarlo vamos a probarlo a ver vamos a cambiar el circuito que todavía Imola Monza Monza full course vamos a probar este full course de Monza hay paradas y son manuales pues sí y en el modo drift es todo manual eh en el drift tienes que embragar meter la marcha eh contra volantear es totalmente solo es automático el tema de la velocidad del piso otro de los coches ya que he entrado tío ya que he entrado pero bueno no te preocupes que está este Ferrari F-X-KK y está el normal también ¿vale? hay varias versiones de este Ferrari en el juego con mando no sé cómo derrapar tío el tema del drift y del derrape no os agobiéis al principio las primeras semanas es trompo tras trompo y es cuestión de entrenamiento de práctica y dedicación hasta que cuando llevemos ya un periodo de adaptación y ya le pillemos el rollo pues ya sí funciona como suena esto loco claro para el drift hay muchos puestos para Madrid aquí en este juego y otros que vienen para en el óvalo loco ¿qué pasaba? la piña que me va a pegar madre, amor, hermoso joder a 300 por hora chaval no veas cuando cuando el coche saltaba en el óvalo el volante te lo transmitía todo lo transmite todo cada salto que veis en la cámara lo transmite al volante en forma de salto madre mía cómo corren estos chiquillos 310 sin rebujo y sin nada 117 para que hay que frenar un poco digo yo ¿no? qué pasada el Ferrari chavales un vuelo me estrello uuuh joder de verdad como suena coche preferido bueno el Asc es más de Real que el Formula 1 fórmula 1 no es real es arcade hay varios tipos de juegos los arcade los semi arcade los semi simulación como puede ser Gran Turismo y los simulación total que puede ser asetoposa perfectamente o Pro y Scar se acerca bastante a simulación total y juegos como el ordenador como E-Racing R-Factor y ese tipo de juegos voy a ir por abajo porque por ahí salta mucho por aquí también salta que te cagas madre de enamor hermoso uuuh 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 se te va trap boom pues sale pues la verdad es que con el volante el juego es una pasada absolutamente todo lo transmite todo lo imperfecto de la carrera los pesos del coche te lo transmite también a la perfección notas las ruedas como están situadas en la carretera eso quiere decir que en todo momento sabes cuando se te va a ir el coche y cuando no eso es muy importante tener esa transmisión de datos para para tú acercarte a los límites del circuito y buscar los límites eso es fundamental en un juego de simulación como para y hasta aquí nuestra prueba de Ferrari y y este circuito vamos a probar otro tipo de coches vamos a ir probando coches vamos a ir teniendo diferentes sensaciones práctica libre cambiar coche vamos a probar algo más de serie vale tenemos BMW de serie por aquí de Drift S3 no sé lo que es Stage 3 es como un coche de serie con una preparación antes de pasar un coche de carrera de racing ¿no? mola este tipo de preparación de coches darle a todo si, si me he ido a BMW precisamente porque BMW tiene buenos coches de serie y bastante antiguos también Stage 1 tapa 1 de preparación este tiene una etapa 3 GT funde a Seto y Project Car no yo creo que no yo creo que te equivocas en tema de drifting es posible que la física del GT con unos neumáticos cómodos duros y demás sí pero en el tema de correr carreras y eso gran turismo digamos que se queda en semi simulación pero bueno vamos a probar este coche de serie con una etapa 3 de preparación vamos a cambiar de circuito vamos a poner muy hielos vamos a poner muy hielos decoraciones cada coche tiene decoraciones algunos más otros menos fíjate esta estilo Jorge Sprinter azul y amarillo vamos a probar muy hielos vamos de menos a que el primer pollo y medio que hace esto mejor tienes el pase de temporada en teoría sí debería de tenerlo que teoría sí que es cierto que no me da por meterme y descargarme el ese tema descargarme el contenido extra salen los coches ahí en plan descárgatelos pero bueno ¿cuántos circuitos hay? creo que hay como unos 25 circuitos y de esos 25 hay 3 o 4 que tienen pequeñas modificaciones digamos que unos 20 ¿no? hay bueno conducir muy hielos vámonos ¿veis? un coche de serie mirad fijaros hemos cogido un coche de serie metemos leva ¿vale? la veis aquí la leva aquí y no cambia de marcha meto un brague y tampoco meto la palanca de caja de cambio ¿sabes? y ya sí aquí tenéis la caja de cambio aquí la podéis ver ¿vale? meto primera segunda tercera cuarta quinta y sexta ¿vale? dependiendo el coche lo manejamos o bien con las levas o bien con la caja de cambios entonces vais a ver como voy a estar así todo el rato en plan a ver si puedo eso es cuando colocamos la caja de cambio en H aquí vale muy bien me veis un poco así de laillo pero veis la caja de cambio es lo que importa lo que más importante necesitamos meter embragar ¿veis? aquí estoy rascando marcha he metido segunda pero rascan porque no he embragado entonces necesito con el pedal del embrague embragar meter segunda y esto es así no lo puedes cambiar ¿vale? a no ser que te pongas la caja de cambio automática como rasco macho tengo que olvidar el truco de esto porque sin duda tenía el pedal del embrague lo tenía olvidado ¿tú ves? juegos como Project Car juegos como Project Car pues por ejemplo no te obliga a conducir los coches de esta forma tan realista la verdad es que es una pasada el que tenga se me fue el que tenga volante y caja de cambios y demás esto es una pasada la verdad tengo que meter marcha atrás volver a la pista eso es un punto entre comillas malo ¿no? porque te obliga a no fallar pero el juego pero el juego no tiene botón o posibilidad de recolar recolocarte el coche hacer un respawn de coche en el circuito o sea que si te sales tienes que volver tú a la pista por tus propios medios al igual que si te la pegas se me corta mucho el directo dicen por ahí bueno espero que seas el único la verdad es que es una pasada conducir a seto con un volante es que le sacas el partido al volante diríamos que es el único juego que he probado con el volante que le saca el 100% prácticamente de uso del volante sabéis chavales hay juegos como fórmula 1 que es arcade que solamente le saca al volante un partido de un 20% entonces te compras un volante de 300-400 euros para prácticamente para nada y en este juego pues le saca el 100% de simulación al volante buenas tardes tranqui lo que no se es como reducir tengo que darle golpe de gas claro por eso lo de golpe de gas golpe de acelerador para cuando bajes marchas no tengas que darle tu el golpe de acelerador vale ya lo he entendido por qué va eso trompeada de la puerta en qué coches en qué coches claro para hacer golpe de gas y que te metas a marcha efectivamente es que si no es bastante complicado es bastante bastante complicado incluso para la gente experta tener que frenar bajar marcha y a la misma vez dar un golpe de gas lo que viene siendo de toda la vida el punta tacón vamos frenar haciendo punta tacón en fin bueno vamos a seguir probando qué es mejor el volante o el mando evidentemente no puedes comparar una cosa con la otra jugar con mando con control es digamos un juego de niños y esto es una simulación de la vida real y no puedes comparar una cosa con otra es imposible volante eso te da una sensación y te transmite un realismo que el mando nunca jamás te lo va a dar o sea que está claro que además que cuando pruebas un volante ya no quieres coger el mando porque cada vez que coges el mando y dice esto es un juego de niños es como algo que ya no te llega y cuando tienes un volante ya no quieres otra cosa la verdad bueno si vamos probando coches vamos a probar este coche pequeño este avar pequeñito no vamos a probar el alfa romeo este alfa romeo el noburgring si no te hace falta activar la sigla de golpe de gas claro pero lo corto de hecho lo voy a poner porque claro lo voy a dejar puesto lo del golpe de gas porque donde era en avanzado usar vibraciones no vibraciones vibraciones usar cambio en H efecto de subiraje vibraciones donde era el golpe de gas control de avanzado vale es cuando conducir práctica decoración de coche fijaros que montón de decoraciones tiene este coche de martini también lo tiene y este negro no sé cuál es pero vamos racing 1 racing tal vamos a probar esta decoración información vale ok cambiar circuito el online que tal ahora ahora probaremos el online chavales no os preocupéis estamos probando varios coches varios circuitos varias sensaciones diferentes tipos de sensaciones aquí cuando aceleración de tiempo continuar continuaciones de juego bueno aquí vale vale antes de darle inicio te lo pone ¿no? cambio automático no embrile automático golpe de acelerado aquí vale trazar no control de tracción no el ABS de fábrica hay coches que si te lo traen hay coches que no así que lo vamos a poner de fábrica siempre control de estabilidad en cero daño mecánico en cero desgaste de neumático si vale todo ok y ahora vamos al lío inicio buena gente el online que tal pues por lo que hemos estado probando el online es interesante la verdad quiera que no es bastante interesante el modo online porque son salas son servidores y quiera que no cuando te metes en un servidor la conexión va mucho mejor entonces quiera que no el modo online no puedes crear tu propia sala porque hay salas predefinidas en los servidores pero si que hay un montón de variedad ¿no? este circuito con GT3 este circuito con GT3 este circuito con GT3 drift en este circuito drift en este circuito drift en el otro circuito entonces hay como que te digo yo 50 salas es lo que lo que buscas el rollo es que te puedes encontrar con GIDIS de todo tipo también también es cierto que hay varias salas repetidas por si la gente que hay en esa sala no te mola te vas a a la otra sala directamente por ejemplo y nada cosas así lo único que se echa falta es crear tu propia sala pero bueno dentro de lo malo creo que es lo menos malo que se echa que se echa wow oh que se echa pues mira que le he puesto lo de golpe de gas y no me todavía no me ha ayudado si se parece madre mía nada más lo he sido acelerar en ese pequeño desnivel y notar como el coche se iba a ir hacia allí efectivamente el coche ha dicho venga yo ya voy lo del tema de tweets y la resolución ya lo arreglé a jessy que es verdad que me equivoqué fue fallo mío pero hoy está puesto en hd a tope mejor calidad no se puede ver después se subirá a youtube en hd que también lo he probado dime no vale ya sería lo que ya lo que ya vale ya pilla el tema de la caja de cambio depende de la revolución que vaya no te deja meterla no te deja bajar la marcha eso es importante o sea que te obliga a hacer una bajada de marchas progresiva y correcta en plan te enseña como bajar marchas para hacer un mejor frenomotor así lo veo yo otros no le gusta porque hay gente que le gusta frenar a tope en el último y en el último momento bajar cinco marchas y quiera que no así en la realidad no se conduce pero claro hay quien lo ve por una parte de mala y otro lo ve positiva yo lo veo positivo si hemos construido el volante la verdad es que como transmite el saliente por el verde el saliente por el césped lo transmite de una madre me pegaba la verdad es que hay muchas cosas por probar pero bueno llegará un momento que lo pruebe en un par de semanas ya estarás con todo bueno tarde o temprano lo pillarás dice que tiene mejores gráficos fórmula 1 o asetos yo creo que asetos fórmula 1 si que es verdad que la cinemática se ven de puta madre joder que no me entraba la masa la del coche sin duda si lo pongo para mi mecanico la abría a ver si es que es el arte caso a ver si es el arte caso entra joder que no me he entrado en la marcha no sé como ya le diría de rollo a frenar ya que entra la marcha en PC como yo creo es depende del PC pues si aquí yo diría que esto que siento un cierto aspecto gráfico que puede que sea mejor un poco fórmula pero estamos hablando de un juego que salió hace dos o tres años pero no hace otra cosa que no ha salido hace porque tiene como una pequeña remasterización acepto con un aspecto gráfico pero vamos ya te digo yo que es lo de menos hace dos cosas el aspecto gráfico es lo de menos me da igual como si tiene peor el gráfico y sigue teniendo esa física de condiciones es que es una pasada manejar esto con volantes sabes es un aspecto no llega a ser Project Cars porque Project Cars sí que es verdad está por encima de Formula 1 y por encima de Assetto está un pelín por encima digamos que un peluano más y sí que es cierto que por encima de Assetto va a estar Gran Turismo Sport en ese aspecto gráficamente va a estar por encima de Project Cars y estará dos dos escalones por encima de Assetto pero bueno ya os digo que es lo de menos estamos en en una era digamos tecnológica que lo gráfico hoy en día han mejorado tanto en muchos aspectos que te da igual que se vea un poco peor un poco mejor si tiene buena jugabilidad y ya te digo yo que este juego es la caña sientes todo sientes cuando pisas el freno sientes el desplazamiento del coche con el volante como se te ve como subvira como sobrevira frenando acelerando en punto muerto todos los baches en fin no sé lo único que falta aquí es tener una silla de esta hidráulica que se mueva contigo así para arriba y para abajo la silla y eso sería ya digamos la simulación total de la vida real porque este juego estoy seguro que con una silla de esas tiene que ser la caña pero claro ese tipo de silla vale 2 o 3 mil euros o mil largos pero claro estamos hablando de pasta cuya pasta la mayoría me meto en el saco no tenemos eso es tiene que tener un equilibrio y yo creo que este juego tiene un equilibrio muy muy óptimo si dice jorge sigues transmitiendo tu directo por youtube estás no lo sé tome es una cuestión de joder me he entrado a la marcia algún día a ver Tommy no te preocupes por eso tarde o temprano en tres meses volveremos a retransmitir por el canal de youtube pero mientras tanto mientras pasan estos tres meses pues tendremos que retransmitir por aquí jajaja jajaja si lo comparas con gran turismo si lo comparas con gran turismo bueno es importante que todo si lo comparas con gran turismo que son gran turismo ganas por bloqueada en gráfico seguro pero en simulación yo creo que este está por encima si que tampoco hay tanta diferencia gráfica sabes te dirás tu hostia que esto se ve bien también claro si es es Milletton que hace juegos super super mal hechos como como MotoGP sabes y aun así gráficamente es aceptable es lo de Codemaster que hacen juegos también estilo Milletton estilo arcade para Fórmula 1 y también se ve gráficamente bastante bien hoy en día lo de los gráficos bueno primera vuelta que hemos hecho a Nürburgring en este juego y la verdad es que uff ha sido una pasada que simulador que hace Riders o que? Milletton también o todavía están mejor los gráficos de los Riders que del MotoGP para que vea y bueno vamos a pasar ahora hostia Cobra Shelby uff pepino pepino de coche Toyota Parani Praga Ruff Scuderia McClimes Mercedes me quiero pillar un Fórmula 1 antiguo un Fórmula 1 un poco un poco moderno todos los coches si si mira por ejemplo este Fórmula 1 125 stage 1 hay unos pocos bueno esto no llega a ser Fórmula 1 del todo pero si es un monoplaza y parece ser que es un monoplaza si esta el loto antiguo vamos a probar el nuevo y después vamos a probar el Fórmula 1 antiguo y vamos a probarlo en un circuito de fórmula no? SPA que este fin de semana es SPA voy a probar SPA por primera vez voy a probar SPA en Assetto Cosa el SPA que mas me ha encantado ha sido el de ProjectCAD el circuito esta super bien hecho super bien conseguido y te va a seguir gustando y me seguirá gustando seguramente porque es un circuito que en un project esta muy bien hecho y ehh lo dire y claro vamos el de Fórmula 1 mejor ni los nombres además hay una gran comunidad te faltan muchos coches bueno ahora me los descargaré se supone que me descargue la edición esa pepino pero bueno vamos a probar los coches básicos que todo el mundo cogerá si si que es cierto la cámara de tercera persona pues es este juego esta hecho para jugarlo asi con volante wow como corta esto tío por lo menos lo he cogido si que es cierto con lo que noto con el Fórmula este no se si pasara con otro Fórmula 1 pero que se pone bastante blandito el volante tío no va tan duro como en el aseto como en el aseto en el project el volante con el Fórmula 1 va bastante duro si si está claro pero vamos que de que latigazo veis ahí en el project en el project ese latigazo no lo coge ni de coña porque no me lo transmite simplemente te pega el latigazo y te vas al carajo y aquí pues mira un latigazo de ese estilo te lo transmite sabes donde vais a parar el coche sabes que la situación que tienes con los neumáticos y el peso del coche en la carretera y simplemente lo agarras con el volante y no se te va ahí es donde yo voy a parar ahí es donde este juego esta por encima de los otros simuladores por eso este juego como la simulación de este juego por ahora mismo es la mejor que he probado por lo menos para correr carreras uuuh bloqueada y otra cosa que tiene muy buena es el sonido del neumático chirriando entonces sabes si te estás chirriando si se te está yendo de un lado si se te está yendo de otro y quiera que no eso es como es como un chibatillo que tienes ¿no? descanso si te está yendo de otro si te está yendo de un tipo si te está yendo de un shopping que te va a dar un poquito ese descanso vamos a dar Churrero, antes de irte, dame una valoración tuya al respecto, que todo el mundo tenga varias valoraciones en este análisis. Ya, pero bueno, por ejemplo, tú vas con mando, entonces para la gente de mando y busca experiencias con mando, pues mira, pues tiene aquí... Ya, pero con respecto a la conducción, circuitos, coches... Sí, lo que noto con este tipo de coche... Es eso mismo lo que iba a decir, que cuando voy a alta velocidad, noto la carga aerodinámica, noto como el volante se pone un poco más duro, y cuando voy muy lento, noto esa falta de carga aerodinámica, y noto como el coche va como más deslizante, y noto el volante más suelto, noto el volante con menos resistencia... Pues... Si tú no notas en el mando, imagínate yo en el volante, como no lo notas, aquí como noto la lureza, que es muy pegado al suelo a alta velocidad, y cuando voy en una curva lenta, como noto como el volante está más suelto, más blando... Claro... Es increíble la realidad que eso te da... Efectivamente... Efectivamente... Bueno, sigamos probando coches, vamos a cambiar, vamos a probar un Fórmula 1 antiguo... A ver si lo encuentro, aquí, el Team Lotus, el del 98 el T, vamos a probarlo en SPA, y vamos a comparar... Vale... La estás viendo por aquí, por el... por la Play, ¿no? Si... Pero ya... Lotus 98, tío... Por otro tipo... Hombre, más que un juego, me parece... algo más... Es un gran simulador, la verdad... Por ahora, la física de conducción me encanta, es la mejor física de conducción que he probado nunca... Por lo menos para correr carreras, ahora diré... Cuando lo pruebe para hacer drift, las sensaciones que tengo... A la hora de conducir... ¡Hostia! Tío, hombre... Primero me he terminado... Si tiene que pasar... Si ha hecho... Ya no ha pillado... En las dos... Pero... Y en esta Fórmula 1 tengo que meter... Joder... Que pasada de Fórmula 1, tío... ¡Dios! Se me ha manchado la red... ¡Gracias, tío! Un saludo... Gracias, churrero... Por tu opinión... Bueno, chavales... Vamos... Con este Fórmula 1 antiguo... Que se maneja bastante bien... Ya le estoy pillando el truco a frenar con la caja de cambio... ¡Ah! Se me fue, tío... Lo bueno que tiene es que cuando... Este es Fórmula 1... ¡Ole! Otra vez... Madre mía... El turbo como sopla, eh... Creo que había un botón de regulación de turbo, eh... No sé dónde era... Creo que era este... O este... Que pasa... Que ahora no me entra... Ninguna marcha, ¿o qué? Ahora... Lo siento, Tommy... Que te vaya mal Twitch... Eres el de los pocos... Que te funciona mal... Si quieres... Espérate a que se resuba... Después en Calidad HD a Youtuber... Y lo ves después... ¿Afecta la temperatura en la pista en el neumático y el desgaste? Yo diría que sí, yo sí que es verdad que he notado ciertos tipos de agarres diferentes, sobre todo el desgaste, el desgaste se nota, es evidente, el tema de la temperatura y eso todavía no lo he llegado a probar, pero en teoría sí, es lo que pone en el juego, y supongo que los de PC lo sabrán también, yo diría que sí, que sí afecta. No lo prefiero, estoy aquí un poco obligado yo. He controlado ese latigazo en recta con una mano, eso en el Fórmula 1 2016 es imposible. Y bueno, ya he probado varios Fórmula 1, antiguos, nuevos, coches de serie, coches más de carreras. Vamos a probar algún que otro coche más. Soy InfoPlay, Jorge, ¿cómo va? Un saludo. ¿Qué pasa, Pirú? Aquí estamos probando el juego. Vamos, que te ha metido un... Pues sí, efectivamente, un poco injustamente, pero sí. Cambiar de coche, Lamborghini, vamos a probar este Lamborghini de GT3, el Huracán. Vamos a cambiar de circuito, vamos a seguir viendo circuitos, por ejemplo el de Vallelunga, que nunca he corrido en ese circuito. Vamos a ver qué tal me lo aprendo. Circuito de Vallelunga. Alberto, corte y cambio, ¿estás por ahí? Pues no. Vamos al leo. Conducir. Pues el noviembre, el 23. O sea que, hasta dentro de tres meses, nada. Bueno, aquí tenéis... El nuevo coche. No sé en qué botón me puse mirar atrás. No recuerdo. Ya reparto de frenada, ¿no? Vale, vale. He descubierto el reparto de frenada. Bueno, tengo que descubrir el botón de mirar atrás. Este es el fío, la curva. ¿Esto es el ejercicio? Pues nada, cuéntanos a todo el mundo qué te parece el juego, qué te parece la conducción, un poco tus sensaciones, tus primeras sensaciones. Bueno, tu opinión con volantes, que lo veo muy difícil, pero aquí, ya que será más seguración, pero a mí me gusta, no. Es que es muy bien. No, opinión con volantes. Tu opinión con volantes, jeje. Muy bien, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y tu opinión con Mando? Con Mando no. Con Mando no me ha gustado nada. Sobre todo la cámara de serie que viene, que parece que es una barca de coste. No, no, no. Claro. Este tipo de juego tan simulador le pasa igual que al Proye, ¿eh? El Proye es un juego que está hecho para volantes. Proye puede tirar un poquito más de Mando. Sí, pero... Pero este es más... Es más todavía, jeje. Buah, vaya circuititos de Valle Lunga, macho. Va, miras para atrás el E2 y alrededor, a la vez. Ah, vale. Aquí, así. Oh, madre mía, vamos a miras para atrás, ¿eh? Buah, a ver si es una pasada, ¿eh? Como suena el coche con la cámara de afuera, ¿eh? Buah. ¡Rota mi mano! ¿Qué pasa a ti, Luz? ¿Estás mirando ya? ¿Seguando algún polio? Ya, ahí está. Más que calor, humedad. Es lo malo del volante, ¿no? Que en verano, aquí, conduciendo, o tienes una buena refrigeración, o pasas calor, ¿eh? No, no, no. ¿Pasa calor? En invierno, en los subidos, ahora aquí calentito. Bueno, deciros que el circuito está bastante bien, y técnico complica algunas curvas como esta, por ejemplo. Tienen muchas curvas como esta, pero de diferentes grados. En plan, un poco más abierto, un poco más cerrada. Por ejemplo, esta aquí, es de ese estilo, pero con un ápice más cerrado. Aquí me paso por los polardos. ¿Veis? Lo cojo perfectamente. Gracias a que el juego simula bastante bien lo que venía diciendo antes, ¿no? Esa transmisión que transmite el estado de la rueda, el peso del coche. Entonces, quiera que no, te lo transmite todo el volante excepcionalmente bien, en comparación con otro juego. Entonces, sabes todo el rato dónde está el coche. Y cómo está el coche. Entonces, es más fácil... Ese tipo de situaciones, salvarlas. Y bueno, pasado una hora probando coches, circuitos y demás configuraciones, como bien habéis visto, vamos a dar el siguiente paso del análisis al completo. Vámonos al modo online. Modo online, chavales. Todo aquel que me esté viendo, modo online. A ver, antes del modo online, esto de fin de semana es muy fácil, ¿no? Lo sabéis ya, una especie de fin de semana como viene siendo, carrera rápida igual. Corre, carrera rápida del tirón de la parrilla. Contrarreloj, pues, bate los tiempos. Vuelta rápida, pues, es como el contrarreloj, pero intentar batir o tu propia vuelta rápida o la de otro. Tenemos el modo drift, modo derrape, ¿vale? Que tenemos un circuito de drift. Y vamos a probar el modo drift, ¿vale? Con el volante. Y vamos a poner coches de drift. Por ejemplo, este. Coches de drift. Este coche de drift lo pone. Y vamos a probar. ¡Wow! Que se me va. Vamos a probar este coche. Decoraciones. Falcon. ¡Wow! Esta decoración Falcon. Esta canela. Este circuito es japonés, ¿vale? Donde tenemos una gran explanada con diferentes tipos de curvas, rotondas y demás. Que está muy bien para aprender a hacer drift. Y vamos a probar el drifting para que lo veáis. Os la podéis explicar cómo funciona en online. Justo ahora, cuando probemos el drifting y veáis el drift, pues vamos al modo online. Así que, quédate aquí 10 minutitos con nosotros. Un saludo para Hostopole. Lo que os decía, ¿no? Este coche no va con levas. Tenemos esta cámara. A ver si lo cojo. Lo meto al circuito. Vaya bote que he pegado en la piedra, ¿eh? Madre mía. Probemos otra cámara. Vamos a probar esta. Si hay otra así más de techo, pues no. Lo que no entiendo es este modo drift. Como... Das una vuelta y... Y te hace reiniciar. No, no entiendo este modo. A ver, reiniciar. Sí. Sí. Me ha sugirado ahí el coche. No me ha entrado en la curva. A ver, deciros que el drifting... La sensación que te da... Por ejemplo, aquí me ha salido... Más o menos media curva. Y ahora que no, el drifting aquí... Las sensaciones que da son positivas. Tienes todo el rato... En el volante. Tienes el control del peso. Sabes dónde está el coche. De hacia dónde va todo el rato. El drifting es una disciplina bastante complicada. Donde necesitas mucha práctica. Ahí me acaba de salir de una buena curva. Por ejemplo. Aquí nos metemos por aquí. Ahora para acá. Y me supiro. Y donde... Es complicado. El drifting necesita horas y horas de entrenamiento. Porque necesitas ir todo el rato derrapando. Saber dónde está el coche. Cada estante. Esa pequeña... Mira, cuando haces tope. Cuando giras y haces tope. La dirección. Se va recto el coche. Como te subire un poco la rueda delantera. Mira. Se va como recto. No gira. No llega a girar del todo. Gira muy lentamente. Eso te da un subviraje. Un subviraje. Dependiendo del costo. A mí supongo. Esa sensación pues... Bueno. Se acabó el tiempo. El drifting con volante. Pues... La verdad es que... Muy muy parecido a lo que viene siendo Gran Turismo 5 y 6. Donde el drifting con volante... Era bastante potente. Bastante jugable. Bastante bien. La verdad. Me gustaba muchísimo ese drift. Era bastante realista. Cuando jugábamos en Gran Turismo... Con los cómodos duros. Y aquí pues... Más de lo mismo. Si creo que es este modo derrape. Este modo drift. Es un poco mejor que Gran Turismo. Por la física de conducción en sí de este juego. Que te ayuda más a sentir el coche. Sientes el peso. Sientes el grip. El agarre que tienes en ese instante. Sientes cómo está en la rueda situada. Entonces... A cada momento... Que llevas el coche hacia un lado. Hacia el otro. Sabes perfectamente lo que está pasando. Sabes cuando te subidas. Cuando se te bloquean las ruedas. Cuando el coche se te pierde por... Por falta de tracción. O por una mala colocación de transmisión de peso. Entonces... ¿Qué es lo que quiero decir? Es que... Cuando pasa algo... Algo... Inesperado. Se te va el coche. Pegas una piña. Te trompea. Lo que sea. Sabes el por qué. Entonces... Como te ha transmitido eso. Todos los datos que necesitas. Para saber el por qué se te va. El por qué me ha pasado esto. El por qué lo otro. Entonces... Los periodos de aprendizaje. Se hacen más rápido. Entonces quiera que no. Cuando a ti se te va el coche. Y sabes el por qué. Pues... Claro. Así es mucho más fácil aprender. Y buscar los límites. Y saber conducir. Y saber llevarlo. Y... Y por eso este juego es tan bueno. Por esa transmisión de datos que te da. ¿No? A cada instante. Todo el rato. Sabes. La colocación del peso del coche. El grip que tienen las ruedas que traccionan. Que hacen el empuje de la fuerza. El grip delantero. La transmisión de peso a la hora de frenar. A la hora de girar. A la hora de todo. ¿Vale? Entonces... Como todo eso este juego. Te lo transmite muy bien. Pues... Aprendes más rápidamente. ¿Qué pasa con otros juegos más arcade? Pues que eso no pasa. ¿Vale? Te transmite ciertas cosas. Pero las importantes. Como transmisión de peso. Sobre todo el grip y el agarre. Que tienes en cada momento. En las cuatro ruedas. Pues... Si juegos como Formula 1. Que está en el car. De repente vas bien. Y de repente el coche hace... ¡Uuuh! Y dices tú. ¿Por qué se ha trompeado? ¿Por qué ha pasado esto? Y no lo entiendes. Dices. Joder. No entiendo por qué me ha pasado esto. Entonces pues... Y trompeas una vez. Y otra. Y se te va. Y tal. Y cual. Y no lo entiendes nunca. Aquí sí. Aquí como lo transmite. Sabes cuánto gas estás dando. Cuánto grip estás perdiendo. Cuánto grip tienes. Cuánto no. Y a cada instante. Sabes lo que está pasando. Entonces. Es por eso. Assetto Corsa. Está un buen simulador. Porque cuando tienes un volante. Te lo hace transmitir. Todas. Esas sensaciones. Al volante. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Que los periodos de aprendizaje. Son más rápidos. Gracias a eso. Porque sabes el por qué. Por qué he trompeado. Por qué me he accidentado. Por qué se me ha ido. Por qué. Es que lo sabes. Es que te lo transmite. Pérdida de agarre. Pérdida de tracción. Pérdida. Porque estás colado. Y has entrado. Y te has subvirado el coche. Notas como las ruedas delante. Se te bloquean. Y te subiran. Y se va el coche. Y hacia el recto. En fin. Todos los detalles. Que necesitas. Para saber. Por qué se va el coche. O por qué. Entonces. Quiera que no. Eso. A día de hoy. Ningún juego. Que he probado. Mira que he probado bastante. Y llevo toda la vida. Jugando a juegos de coche. Y de simuladores. Y a día de hoy. Por ahora. Esta física. Para mí. Es de la mejor cita que hay. En ese aspecto. Incluso. Lo mejor que la de Gran Turismo. Para hacer el drift. La verdad. Porque la de Gran Turismo. Llegaba un momento. Que. Te trompeaba. O se te iba. Y no entendías muy bien. El por qué. A veces no. Y tenías que estar ahí. Luchando. Y tal. Y los periodos de aprendizaje. Eran mucho más largos. Aquí no. Aquí ya habéis visto. Que había un momento. Mira la primera vez. Que me pongo a hacer el drift. Había un momento. Que he enlazado otras curvas. Y lo entendía. Entendía el coche. Entendía dónde estaba el peso del coche. Entendía lo que tenía que hacer. Y le pilla el rollo bastante rápido. Y la verdad es que. No es que sea fácil. Porque el juego no es fácil. Porque es un simulador bastante real. Pero. Sí que es fácil de aprender. De aprender a buscar los límites. Y eso el juego. Es genial. La verdad es que. Por eso merece. Esta compra. De este juego. Y ahora. Después de esta charla. Vámonos a probar el modo online. Os voy a contar un poco. Cómo va el modo online. Va por servidores. ¿Vale? Eso es un punto a favor. Para la gente que tiene mala conexión. O no hay una conexión. Demasiado adecuada. Pues. El servidor. Si tiene un ping. Bastante bajo. Te va a ir muy bien. ¿Vale? Fijaros. Hay 15 personas. Y hay un 55. De ping. De milisegundos. Que es una media bastante aceptable. Para que vaya bien. Para que todo el mundo juega bien. Y bueno. Aparte de esto. Deciros que. No puedes crear tu propia sala. Hay un montón de salas. Mirad todas las salas que hay. Con más gente. Menos gente. Sin gente. ¿Vale? Entonces. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos a elegir. Un montón de posibilidades. Tanto. Si queremos jugar con un solo coche. En tal circuito. Como si queremos hacer drift. En tal circuito. Entonces. Quiera que no. Son salas que ya están. Predefinidas. También es cierto. Que hay salas que tienen un alto ping. ¿Vale? Que este tipo de sala. Cuanto más ping tengas. La probabilidad. De que te vaya peor la conexión. Es mayor. ¿Qué pasa con este tipo de sala. Y este tipo de servidores. Que a lo mejor son servidores que están dedicados a otros sectores del mundo. Del modo online. Entonces. Quiera que no. Para otra gente que vive en otra parte del mundo. Pues. Esta sala. Pues si le irán mejor. Y para los que tengamos un ping más bajo en otra sala. Pues ese tipo de sala. Por ejemplo esta. ¿No? Tatus As Barcelona. Barcelona Moto. Por ejemplo. 59 de ping. Esta sala. Pues a nosotros nos vendrá bastante bien. Por tema de conexión. Un punto no a favor. Eso. Que no te puedes crear tu propia sala. Pero si que te puedes. Estáis viendo el montón de salas que hay. Y el montón de probabilidades que hay. ¿Vale? También podemos recargarla. ¿Vale? Recargamos. Y entramos otra vez a los servidores. Y vemos las salas que hay. Y eso puede ayudar a que también se nos mejore un poco el ping. De las salas. Vamos a meterlo en una sala. ¿Vale? Por ejemplo. Que no haya demasiada gente. El máximo es 16. Vamos a probar. GT3 en Monza. Que conmigo serán 6 personas. Ping 62. También decir. Que. Bueno. GT3. Tenemos todos los GT3. ¿Vale? Aquí para elegir. Voy a elegir este GT3. Plan barquetilla. Y continuar. Cambio automático o no. O para acelerador. Vale. Traducción. Vale. Todo ok. Inicio. Dime. ¿Por qué no puedes por YouTube? Porfa. Pues. No se puede hacer directos por YouTube en mi canal. Hasta dentro de tres meses. Porque. Me pusieron una penalización. Con un strike. Por eso ahora. Hacemos los directos. Aquí en Twitch. Y nada más que termine. Se resube a YouTube. Y ahora sí he encontrado la. La forma de que tenga una calidad. En HD. Y se resuba en HD. Me callé que fue la primera vez. Y no me salió. No lo configure muy bien. No salió bien. Pero bueno. Ahora sí. Bueno. Modo online. Vamos a ver. Es cierto que este tipo de juegos. Juega gente que le gusta la simulación. Que le gusta correr. Realista. Y sí que es cierto. Que nos vamos a encontrar. Un mayor número de gente. Experta. Entre comillas. Que sabe correr más o menos decentemente. Que no va a ir a lo loco. Que no te va a reventar el coche. Etcétera. 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 Que habrá de todo. Como en esta vida. Habrá de todo. En el cual la gente juegue mal. Y te golpea y demás. Gente que cometa errores. Pero en este tipo de juegos. No te vas a encontrar. Gente como en Formula 1. Con motos copés. Etcétera. Etcétera. ¡Sí! Madre mía. Que locura. Primera piña. no te preocupes parra ahora me salgo y te invito estamos probando un poco una sala con bastante gente esa primera curva bastante complicada la verdad con tanta gente suele pasar esas cosas y más con estos coches tan grandes pero no os preocupéis que ya veréis como guau colada auténtica hay gente penalizada yo tengo que levantar el pedal del acelerador veis que aquí la finalización en el modo online son de 10 segundos 20 segundos etcétera etcétera y por golpear no puedes golpear a la gente liberalmente porque te penalizan entonces eso quiere decir que la gente juega más limpio entre comillas estamos penetrando 20 segundos con esa colada que hemos tenido esa salida de pista me dan por detrás vale vale no pasa nada entonces ya aprovechamos este trompo para hacer la penalización ese tipo de penalizaciones que hay es un sistema que están bastante bien curioso va hay que levantar el piel del acelerador vale y voto requerido vale ahí tenéis un voto requerido que pone en plan quieres que se reinicie la sesión si reiniciar sesión entonces hay varios votos requeridos y cuando hay un máximo de votos y todo el mundo quiere que se reinicia la sesión pues se reinicia la carrera vale eso está bastante bien porque digamos que en una carrera online pasan estas cosas no que hay mucha gente accidentada y demás pues que lo que ocurre que se reinicia la sesión votos a favor votos en contra entonces quiera que no eso está guay eso es el aspecto lo veo bien habéis visto que había había la sala estaba llena se ha llenado había un montón de gente y al lado no había no había nada verdad la verdad veía todo el mundo perfectamente votación negativa hay por ahí bueno voy a salirme y voy a buscar otra sala que no haya gente voy a invitar a mis amigos y vamos a buscar el canarias para poder ver el drift cambia la cámara no dicen por ahí a ver una sala con poca gente contra más para abajo menos gente aquí hay dos uno venga uno gt3 en un green gt3 en branja gt3 en branja chavales invitar amigos voy a invitar a todos los que tengan el aceto puesto a ver aceto con salvertico aceto con santi chea tenemos por aquí que más tenemos por aquí a parra pistol veis pistol el del moto gp tan bueno que es está con aseto liado por ejemplo y nadie más ok pues enviar invitación dice modo espectador en mando el joystick de derecho es para votar y así no darle a estar que bien que se maneja el c29 con el aseto te veo bien suelto sí señor gracias no sé si el c29 habrá un botón para eso para qué modo espectador pues no sé si hay modo espectador creo que no todavía no lo visto esto es por ahí hay otro tipo de juego como fórmula 1 tenemos espectador que está muy chulo eso la verdad eso moda vamos a probar otro juego no otro coche que diga hemos invitado a nuestros amigos vamos a probar creo que voy a probar el nissan otra cosa importante cuando estás en para en partidas y das en la en sesión le das para que sea lo es vale 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 ok sea que si tiene una especie de si tiene importante cuando vamos con él ponemos la gasolina justa y vamos muy rápido se nos gasta la gasolina y te puedes quedar tirado sin gasolina entonces hay que bajar el ritmo aquí tranquilito a veces para ahorrar gasolina y llegar al final de la carrera eso son cosas que pasan en la realidad y pasan también en el juego bueno vamos con nuestro nissan gt3 hay ranking o algo sí creo que sí que hay en contrarrelogs y vueltas rápidas y demás creo que sí que lo hay bueno configuración amortiguadores en general combustible vamos a poner un poquito más de combustible para no quedarme tirado ok aerodinámica vale si el aerón trasero vale todo bien conducir estamos en el modo práctica qualify y queda un minuto hay que salir de voces hay limitador de velocidad bandera amarilla y delante llamadajo me ha llevado de ese coche tenemos con nosotros a parra y al vertigo son buenísimas sensaciones que transmite este coche en este circuito sobre todo cuando baja el límite en plan aquí me salgo un poco por el piano y cuando vas por el piano la sensación que tienes del piano son muy buenas porque sabes si se te está yendo en el piano si tienes agarre o no tienes agarre y puedes buscar los límites del circuito bastante más apropiadamente que en otro juego pues el juego está genial la simulación es genial juego bastante completo en cuestión de coches y sobre todo el tema de coches y circuitos bastante bien bastante completo la simulación muy real los circuitos escaneados por láser al milímetro hacen que con esta física de conducción pues se acentúe más toda la transmisión de datos que te da no a sensaciones que te da el volante y demás entonces quiera que no eso es un punto muy positivo y en valoraciones generales gráficamente está un escalón por debajo a 7 cosas por debajo de proyectar en sonido están muy igualados los sonidos son bastante reales en la jugabilidad y demás en modo los modos online creo que aquí va mucho mejor el tema del porque va por servidores dedicados creo que va bastante mejor aquí el tema online game project por ahora y el tema de simulación y de lo que te decía antes pues este para mí es el mejor que he probado he probado muchos juegos, muchos juegos de arcades, juegos que son cercanos a la simulación, como Gran Turismo, Project Cars y demás también he probado en ordenadores Refactors y Racing, también he probado incluso F1 Challenge también los probé en su día y la verdad es que por ahora la física de condición la que mejor he probado es esta donde le puedes sacar el máximo partido al volante que te hayas comprado sin duda alguna y si has probado el juego en PC si, este juego lo probé en PC y la física de condición es la misma bueno empieza la carrera conducir la carrera empezará en 52 segundos vamos a ver, somos 10 posición séptima pues si, me encanta la física la verdad es que si no os quiero acelerar porque vaya a ser que se me gaste la gasolina un poco de interior de coche aquí tenéis, marcha atrás mirad atrás atrás tenemos por ahí no veo a Parre ni a Albertico ah si a Albertico tercero muy bueno Alberto bueno esto va a comenzar chavales ya me han dado por detrás y ya me han puesto ahí daño ahí se sale uno, se sale otro hola y me llaman por delante hola chaval vaya piña que han pegado ahí tío contra mi coche yo no sé por qué pero siempre tengo una mala suerte pero bueno tocará remontar y coger ritmo ahí hay votos para omitir la sesión no sé cómo se hace eso de omitir la sesión desde aquí la verdad ok yo le he dado ok omitir la sesión y que se repita eso es lo bueno de este juego es lo bueno del modo online que si pasa cualquier cosa repetimos venga si que es cierto que en este tipo de salas online te suele encontrar a gente bastante limpia porque es un juego que es mayormente un simulador entonces a la gente le gusta correr bien le gusta correr limpiamente lo que ha pasado en la primera curva pues mira accidente ahí en toda la carrera vamos en décima posición uff al limite ahí eh menos me hay que pisar el freno a última hora ahí frenando se me ha ido de atrás se ha cruzado frenando y lo que me ha transmitido el volante habéis visto como ha cruzado el volante frenando y es una pasada, vaya como puedes coger el coche así, de esa forma otro coche ahí, trompeado vamos, no menos estamos cogiendo aquí unos cuantos este coche se aparta, veis está penalizado y se aparta, no se queda en medio me deja pasar gente limpia que mal he trazado ahí como me tiene esa curva por el vértice directamente albertito cuarto como va la cosa alberto cuenta más rápida alberto buena esa el volante no tiene nada que ver con el mando bueno, a ver si te la quito yo ahora está aquí en un grupo que vamos bastante para adelante sin duda alguna este juego o este simulador está hecho y pensado para jugar con volante, chavales pues el mando si, te transmite muy buenas sensaciones también, lo puedes configurar y tal de forma de que hay millo detrás de ese coche tío lo puedes configurar de forma de que te transmita buenas sensaciones, buenas vibraciones en el mando porque ya os digo que no tiene ni punto de comparación jugar un juego de este estilo con volante o con mando si me hablas de fórmula 1, moto gp, de equirium y for speed pues es que el que tenga volante y juegue ese tipo de juego no le está sacando partidos ahí sí que es un, este tipo de juego sí que está más pensado para mando evidentemente un juego muy comercial donde todos pues pueden ir rápido con un mando, con un volante o con lo que sea ese tipo de juego más arcade y este tipo de juego pues está pensado para volantes porque es más un simulador que un juego bueno vamos quinto eh después de la tremenda piña que nos hemos pegado la primera curva y de saliendo varias veces vamos quinto sexto vuelta 4 de 10 eh aquí las carreras suelen ser todas muchas vueltas pero bueno madre mía ahí me ha saltado poco no sé por qué me ha saltado ahí el chivato de que llevo el coche roto vale ya sé por qué porque he jodido el motor de ahí he cambiado a una alta revolución por eso ha sonado diferente y ha pegado ese petardazo y ha saltado el chivato de que el motor se ha jodido un poco también deciros que la gasolina eh vamos a ver si al final de la carrera nos encontramos con gente que se queda sin gasolina vaya colada vamos quinto no 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 pelea aquí con este más claro guapo no darle tío porque se la iba a pegar al final venga vamos a poner Lambo seguimos estos la verdad que estoy muy muy contento y muy sorprendido esto era lo que yo buscaba y lo que yo quería simulación y por eso estoy tan decepcionado con formula 1 porque ya sabía que era un juego arcade formula 1 pero no quería que iba a ser tan tan arcade y que cuando le quitara las ayudas si le pusiera todo lo más real posible todo lo más simulación posible iba a seguir siendo tan arcade y tan con una simulación tan pobre por eso formula 1 me decepciona tanto pero bueno claro que hay por eso estoy tan contento de este juego en fin no sé que ha pasado pero aquí estoy en boxes pues nada chavales espero que os haya servido buenas chavales espero que os haya servido de ayuda las primeras impresiones el análisis al completo hemos visto un montón de cosas hemos visto absolutamente todo y más que verlo lo hemos probado y os he podido decir mis sensaciones y mis experiencias es cierto que el drift no lo hemos probado mucho pero que el drift hacer un buen drift requiere tiempo requiere entrenamiento pero bueno muchas gracias a todos que me habéis seguido por Twitch en el directo ya sabéis se subirá el vídeo en HD en mi canal de Youtube Jorge Sprinter espero veros a todos por allí y que me comentéis vuestras sensaciones todo aquel que lo pruebe que me comente que tal el asiento cosa que tal las sensaciones que tienen en los comentarios del vídeo de Youtube cuando se resuba vale chavales y que participéis sí que es cierto que por el césped uff que tal madre mía vamos tengo más tiempo en el césped que me ha faltado pistas me metí por el césped bueno chavales espero que os haya gustado me voy a divertir muchísimo haciendo drift toda la tarde que los chavales de menos ya poder hacer drifting de verdad en un juego de Playstation 4 y ya por fin hemos encontrado uno donde se puede hacer drift de verdad de tercera joder lo dicho muchas gracias a todos chavales suscríbete si no estás suscrito al canal de Twitch al de Youtube y nos vemos en el siguiente vídeo si no nos vemos nos imaginamos vota like que gratis hombre